¿Esto lo va a decirlo? Saludos para el chino porque hay que ver en Atlanta, Georgia, de Ensenada, claro que sí. Bueno, un cabrón de la Chrysler, una moto por 20 cento, se superó, lluvia por ilusión, triste y muy contento, como iba a imaginarse que los bajarían ya muertos. Música Fueron cuatro centas de libras, de la moto que habían soltado, que con alas del destino, miren cómo les pagaron, le dieron un rey que al contrario. Música Y le tomaron con palazos, Música Y en el asiento de atrás, que era un vuelo que iba planeando, con el dinero, y decidió asesinarnos, su izquierda a lado derecho. Música Y Mauricio en otro lado. Música Música Y Mauricio en otro lado. Música Música Otra tumba y salinación, y dos familias llorando, faltan dos salinadores, a canelón de Durango, que en bromas, que emborracheados, Música Música Y Mauricio en otro lado. Música 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 Música